¡Muy buenas chicos! Soy Holes y nos encontramos en las Cumbres Tormentosas. En el vídeo de hoy os vamos a mostrar cómo exaltar rápidamente con los hijos de Odir y a conseguir sus dos monturas asociadas en apenas 30 minutos. Vamos a ver cómo hacerlo y sus características. ¡Vamos allá! Es importante mencionar que para que podamos realizar este método para subir a los hijos de Odir rápidamente, tendrá que estar activo el evento semanal Paseo en el Tiempo de Lich Kim y de forma más concreta necesitamos este beneficio que da el evento. Señal de la plaga. La reputación obtenida en combate y en misiones de Wrath of the Lich Kim aumenta un 50%. Básicamente lo que vamos a hacer es realizar una cadena de misiones que nos acaba dando una gran cantidad de reputación. A esta cantidad tan brutal de reputación le sumamos el 50% y llegaremos rápidamente a Exaltado. Tardaréis aproximadamente una media hora en realizar todas las misiones que vais a ver a continuación. Es una cadena de misiones muy muy sencillita y que comienza en K3. Tendremos que venir con nuestro personaje, como hemos dicho, a K3, que se encuentra en las Cumbres Tormentosas, por las coordenadas 40, 57, 86, 04. Justamente en el edificio central vamos a encontrar, aquí la tenemos, a Gretchen Chispeante. Nos va a ofrecer la misión Se Llevaron a Nuestros Hombres. Esta es la misión inicial que comienza la cadena de misiones que necesitamos para llegar a Exaltado. Vamos a hacer clic sobre ella y el resto de misiones que se encuentran justamente disponibles en esta zona en K3 las vamos a obviar, no harán ninguna falta. Solo tenemos que coger esa misión y empezar a realizar la cadena que se nos va a ir abriendo poco a poco. Iremos, o sea, cogeremos, iremos al norte de Cumbres Tormentosas, completaremos esta misión y de forma continuada empezaremos a realizar las misiones que nos van ofreciendo. No os preocupéis por la cadena de misiones ya que es bastante intuitiva. Son misiones muy simples de liberar a algunos Goblins, de matar a algunos enemigos, de hablar con X o Y NPC, pero ya digo, es muy muy sencillita. Realizaremos toda la cadena de misiones hasta llegar al poblado Brungildar, concretamente para hablar con Lira la Vieja Bruja, quien nos va a ofrecer la misión enfrentarse a todos los retos. Este es el momento en el cual vamos a saber que estamos yendo bien con la cadena de misiones. Ya digo, es simplemente realizar la cadena y llegaremos a este punto para poder completar esta misión. Tras completar la misión anterior, que es muy muy sencillita, Loklira nos va a ofrecer una nueva. Necesitarás un oso. Esta es la misión que nos va a abrir la nueva cadena de misiones hasta llegar a las dos que necesitamos de forma concreta para llegar a exaltar. En este caso será Enmiendas y una Chispa de Esperanza. Es sencillo, cogemos la misión y seguimos desbloqueando la cadena hasta que lleguemos al punto que os hemos mencionado, hasta llegar a la misión. Enmiendas y una Chispa de Esperanza. Tras completar algunas misiones, bueno más que algunas, bastantes misiones, pero ojo, seguid la cadena de misiones, no os vayáis a NPCs que estén al lado que tengan otras misiones, no. NPCs que os den una misión, la hacéis, la completáis, la entregáis y continuáis con la siguiente. Una vez que completáis la cadena de misiones que hemos mencionado, vais a llegar hasta Torin. Torin nos va a ofrecer la misión Enmiendas, que es la primera de las dos misiones que necesitamos para exaltar. Es una misión sencillita, que nos va a pedir matar a un enemigo y a cinco gigantes de hierro. Muy, muy sencillita. Esta misión, al igual que todas las anteriores de la cadena, no tiene ninguna ciencia. Con Enmiendas vamos a viajar justamente a la parte este de Cumbres Tormentosas. Aquí únicamente tenemos que matar al élite y a cinco de los NPCs que aquí se encuentran, de los gigantes de hierro tronaforjados. No tiene nada más, si es que es muy, muy sencillito. Derrotados los enemigos requeridos, volveremos al Templo de las Tormentas. Esta cadena de misiones, ya digo, es muy sencilla, pero es más, coñazo entre comillas, los viajes que hay que estar dando de un lado y a otro. Pero ya digo que más o menos en aproximadamente media hora podéis completar toda la cadena de misiones sin ningún problema. Máximo nivel es hiper sencillo. Bueno, vamos a entregar aquí la misión que hemos completado y que hemos cogido anteriormente. Aquí la tenemos. Ahí está. Y vais a ver por qué esta misión es la que había que completar. Automáticamente nos va a dar 42.900 puntos de reputación. Gracias al bufo nos ha dado directamente 42.900. Ya nos ha puesto en neutral. Ya veis por qué lo tenemos que hacer en este evento. Es esencial que lo hagáis durante esta semana. No corren prisa ahora mismo en la expansión que estamos actualmente o en la que estéis realizarlo corriendo porque, bueno, no tiene mayor relevancia. Así que esperad a este evento. De todas formas, paso 1 completo. Para completar una chispa de esperanza, la segunda misión necesaria para exaltar con los hijos de Odir, volveremos a la zona del yunque, la parte este de Cumbres tormentosas para derrotar a un gigante de hierro tronaforjado. Estos gigantes nos otorgarán el metal cubierto de escoria. Es un objeto de misión totalmente necesario para activar el yunque que nos proporcione luego la misión. Es una misión muy sencillita. Nos va a pedir reunir 10 chipas furiosas de aparecidos hirvientes y nada. Vais a tardar un minuto o dos y la vais a completar. Fácil. Tras matar al último aparecido hirviente, nos va a otorgar la chispa furiosa que necesitamos, la décima chispa. Vamos a entregar en el yunque. Ahí está. Continuar. Y ahora nos van a dar la misión que necesitamos. Es importante mencionar que nosotros hemos hecho en el vídeo esta misión de forma separada para que sepáis cómo lo tenéis que hacer. Podéis venir justamente cuando habéis hecho la anterior misión y realizar esta parte, pero hemos querido realizarlo aparte para que veáis exactamente cómo se consigue, ya que hay muchas dudas. Cuando llega la gente a intentar hacer una chispa de esperanza, no sabe cómo se hace porque viene al yunque y no se lo da. Hay que matar, como digo, a los gigantes que os den el objeto de misión que habéis visto anteriormente, obtener las chispas furiosas y ahora sí el yunque nos ofrece la misión y tendremos que volver al templo de las tormentas. Tras regresar al templo de las tormentas, vamos a entregar la misión. Voy a coger justamente aquí el chat para que veáis la cantidad de reputación que nos dan. Ahí está. Entregamos. Y pum. Tu reputación con los hijos de Odir ha aumentado 41.100 puntos. Ahora eres exaltado con los hijos de Odir. No tiene más. Es que es muy sencillo. Es muy, muy sencillito. No tienes que realizar ninguna misión más. Nada más. Ya está. Ya habéis exaltado. Evidentemente yo al hacer el vídeo tardo más porque tengo que comentar, tengo que grabar, tengo que regrabar, me equivoco y demás. Pero como digo, en una media horita podéis exaltar fácilmente. Y ahora ya solamente nos queda dejarnos el oro para conseguir las monturas. El intendente se encuentra justamente en Tunnifelem, en la parte este del mapa donde yo me encuentro por las coordenadas 66, 24, 61, 66. Así que aquí se encuentra Lillehov que nos va a vender las dos monturas que necesitamos. Ya sabéis que para la orden y la alianza son diferentes. Ok, pero aquí lo tenéis. 800 de oro, las riendas del mamut de hielo, en exaltado ya, y 8.000 monedas de oro, las riendas del gran mamut de hielo. Al día de hoy, la cantidad de oro que supone estas dos monturas es irrisoria. Conseguir 8.800 monedas de oro es muy, muy sencillita y con prácticamente misiones de mundo o misiones generales de emisarios y tal, lo vais a conseguir fácilmente. Ya veis, muy sencillo exaltar con los hijos de Odir siempre y cuando estéis, repito, en el evento Paseo del Tiempo de Lich King y dos monturas más que unís a vuestra colección. Y bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya ayudado y os haya gustado. Si es así, dadle a me gusta, suscribiros al canal siempre para estar al tanto de las novedades, recordad que toda la información la tenéis siempre disponible en nuestra página web www.altertime.es, y que todos los días nos encontramos en Twitch realizando directo. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao chicos!